¡Hola, nenes y nenas del Jardín Corderito! ¿Cómo están? Hoy les traigo un juego de matemática para seguir reforzando los números y poderlo jugar en familia. Para esto, vamos a necesitar uno o dos cartones de huevo que yo lo partí a la mitad. Y tiene que tener, miren, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez agujeritos. También vamos a necesitar tapitas, piedritas, poroto, lo que tengan en casa para poder jugar. Además, miren, ¿se acuerdan que anteriormente le había enseñado a hacer un dado con un tubito de cartón? ¿Eso es de papel higiénico? Bueno, también vamos a necesitar ese dado que, si no lo recuerdan, ahora le mando un breve tutorial así lo pueden hacer. ¿Sí? Necesitamos un tubo de cartón. Luego, lo vamos a dividir en tres partes iguales. Y lo aplastamos hasta que las líneas del costado queden bien marcadas. Ahora vamos a abrir cada partecita del tubito y vamos a unir punta con punta de las líneas que habíamos formado. Cada partecita nos tiene que quedar un cuadrado. Y ahora tengo que empezar a encastrar las partes. Y ahí ya nos queda nuestro dado. Bueno, ya tenemos nuestro dado. Ahora hay que hacerle los puntitos. En este lado le vamos a hacer un puntito que es el número uno. Bueno, vamos a girar el dado y acá vamos a hacer cinco puntitos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Volvemos a girar el dado y vamos a hacer los puntitos número seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Volvemos a girar nuestro dado y acá vamos a hacer dos puntitos. Luego, en uno de los costados del dado vamos a hacer cuatro puntitos. Y el que me queda voy a hacer tres puntitos. Y acá ya nos queda nuestro dado hecho para empezar a jugar. Bueno, ya tenemos nuestros cartoncitos, nuestras tapitas, nuestro dado y ahora a jugar. Pero, ¿cómo se juega? Mire, es por turno. Cada integrante tiene que tirar el dado y depende el número que salga, tengo que completar los agujeritos de este cartón con las tapitas. Por ejemplo, voy a tirar yo el dado. Me salió el número uno, así que agarro una tapita y lo coloco en uno de los agujeritos. Ahora, le toca a mi compañera, a ver, ¿cuánto le salió? A ver, contemos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, le salió. ¿Qué tiene que hacer? Poner cinco tapitas en su cartón. Cuatro y cinco. Y ahora vuelvo a tirar yo. Me salió, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis tapitas tengo que poner en mi cartón. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y así sigo jugando hasta que uno de los participantes termine de llenar su cartón y ahí se termina el juego. Bueno, espero que les haya gustado el juego de matemática y puedan jugarlo y divertirse en familia. Recuerden que voy a estar esperando las fotitos. Les mando un beso enorme.